Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este canal donde hablamos de música, producción musical, de mezcla, de mastering. Quería hacerles un pedido un poquito más distendido, no tan teórico si se quiere, al respecto de algunos tips de edición de baterías que suelo usar muy recurrentemente en las mezclas y que me parecen muy útil y que la verdad que lo uso siempre que tengo que mezclar baterías. Hace tiempo estuve trabajando con un baterista amigo que se llama Samuel Carvajal y por alguna extraña razón entre toma y toma nos pusimos a charlar y nos pusimos a hablar sobre la edición de toms y de cómo editarlos para que suenen más limpios. Entonces se me ocurrió hacer un videito para mostrar un poquito cómo es el proceso que yo hago para limpiar los toms y que después cuando los mezcle queden más limpios, más definidos, poder comprimirlos tranquilos, ecualizarlos tranquilos sin que me generen problemas. Una cosa que es muy normal cuando solemos empezar a ecualizar y a comprimir los toms es que al estar inmersos en una batería que tiene platillos, que tiene otros cuerpos también que están sonando, cuando empezamos a ecualizar los toms en función de lo que nosotros queremos que suene, empiezan a levantarse determinados pisos de ruido, principalmente los platillos, que pueden ser muy molestos y que además en el contexto luego de la mezcla se pueden escuchar y percibir como cosas raras, agudos extraños que suceden en la mezcla producto de ciertas compresiones que nosotros buscamos en los toms para que suenen de determinada manera. La manera más simple de pensar de poder limpiar esto es con una compuerta. Sin embargo el problema de la compuerta es cómo cierra esa compuerta y cómo lograr que la compuerta sea musical y que se cierre donde se tiene que cerrar y que no corte el sustain del instrumento. Es por eso que hace tiempo que desistí de usar compuertas para limpiar los toms porque terminaba siendo algo medio artificial, se disparaban sonidos que no tenían que dispararse, se cerraba antes de tiempo y cortaba el sustain del instrumento y eso la verdad que no está muy bueno. Hace un tiempito me crucé con un video de Mix with the Master donde está Tom Lorelch, que es uno de los grandes ingenieros de mezcla del mundo y donde explicaba un proceso que utilizó para una canción de Wizard para limpiar justamente los toms. Por eso me parece importante aclarar que esta técnica no la inventé yo ni mucho menos. La tomé de Tom Lorelch y de su manera de elaborarlo. Lo hice propio con algunas variantes y algunas cosas personales y la verdad que me resulta súper práctico y además hay una cosa que encontré utilizando esta técnica que nos permite como jugar mucho con el timbre del instrumento y adaptarlo también al estilo musical que estamos mezclando. Cabe aclarar que la limpieza de los toms va a depender de los géneros. Probablemente si estamos grabando jazz o géneros que son como más orgánicos, probablemente no necesitemos esto porque tenemos que jugar un poco con lo que se mete por todos los micrófonos e incluso a veces en un trío de jazz tal vez ni siquiera es necesario microfonear los toms. Pero esta técnica está muy buena para todo lo que es rock, pop y en general todo lo que quiera hacer como un sonido más moderno, bien controlado y con mucho ataque. Bueno vamos a ir al Pro Tools y vamos a ver cómo hacemos este proceso para limpiar los toms y sacar todo lo que se filtra en los micrófonos de los toms. Bueno acá abrí esta sesión de una batería que tenía grabado de un proyecto de una banda amiga. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esta secuencia de toms que tengo acá, este pasaje, este fill. Bien, ahora sólo vamos a escuchar los toms para poder apreciar cómo se mete el resto de la batería dentro de los micrófonos. En este caso tenemos tres cuerpos, tenemos un tom y dos tom de pie, uno de 14 y uno de 16 y los micrófonos abiertos de los tom suenan así. Bien, el audio está muy bien, me gusta cómo suena, sin embargo si vemos que a la salida de cada golpe siempre tenemos algún platillo que se está metiendo y esos agudos lo que van a hacer es que cuando yo empiece a gustear el ataque o a querer comprimir, todo eso se va a levantar y va a ser un problema para el resultado final porque se van a escuchar todos esos wash de platillos ensuciando la toma. Bien, entonces vamos a proceder a limpiar estos toms. Lo primero que voy a hacer es me voy a quedar con el tom 1. En primer lugar voy a sacar todo lo que no me interesa, en este caso todo el resto de la sección. Entonces me quedo con esta parte del tom. Voy a tratar de tomar hasta que se extingue. Voy a hacer un poquito de zoom. Y también lo que voy a hacer es llevar el inicio del clip bien cerca del ataque. Entonces se activa junto con el golpe. Bien, entonces una vez que tengo seleccionado el golpe, porque fíjense que entran los platillos sobre el sustain del tom, lo que voy a hacer es cortar este clip de audio. Voy a dividir. Tengo el ataque por un lado y el sustain por otro. Y en Pro Tools tenemos la opción de audio suite. Y lo que voy a abrir es un ecualizador de una banda muy simple. De hecho voy a usar el que viene, digamos, nativo con Pro Tools, que ya lo hemos charlado cuando vimos el capítulo de filtros. Y lo que voy a hacer es un filtro pasabajos, cortando los agudos. Y lo voy a cortar bastante alto. Voy a poner, por ejemplo, 350 Hz de corte. Y lo que me permite el audio suite es aplicar este ecualizador al clip de audio que tengo seleccionado. En este caso, que se acuerdan que les había dicho que era el sustain lo que tenía seleccionado. Entonces, voy a imprimir esta ecualización sobre el archivo de audio. Entonces ahora ya los platillos que estaban en el rango agudo ya no van a estar o van a estar muy bajitos. Vamos a escucharlo a esto. Se dan cuenta que ahora nos quedó solamente el cuerpo del tom. Entonces, al unir el ataque con el sustain que dejamos, voy a hacer un fundido cruzado para que se fundan, digamos, entre sí estos dos tracks. Y ahora cuando le dé play, vamos a escuchar cómo quedó. Ven que tengo el sustain intacto, sin el brillo de los platillos metiéndose. Entonces, conservo el ataque y conservo el sustain también. Puedo moverlo para ver dónde queda mejor esto. Fíjense que hay como un hi-hat que suena de fondo, que si lo traigo más cerca lo voy a ir disimulando más. Obviamente que hay que tener cuidado de no deformar el audio y que no pierda el sentido. Pero bueno, creo que ahí funciona bastante bien. Y por último, tomo un fundido de salida, un fade out, para darle la caída que yo quiera. Voy a hacer el mismo proceso con el tom 2. Corto desde el ataque. Divido en dos el track. Aplico el mismo filtro. Volamos todos los platillos de ahí, digamos. Hacemos un fundido cruzado. Pequeño fundido de entrada. Fundido de salida. Y este tom ahora suena así. Sumo el otro tom. Ahora vamos solo con el tom 3. El tom de pie más grave que tenemos, de 16 pulgadas. Lo mismo, cortamos el ataque. Dividimos en dos el clip. Vamos a escuchar cómo era el tom de pie sin este filtro. Tomamos el tono final. Aplicamos el filtro pasa-bajos. Hacemos fundido cruzado. Un fundidito de entrada. Y un fundidito de salida. Y ahora este tom de pie de 16 pulgadas suena así. Y ahora ya toda esta sección está filtrada. Vamos a escuchar cómo suena la sección sola de toms. Genial. Vamos a ver entonces cómo suena en el contexto con la batería completa. Y de esta manera, haciéndolo con todos los toms que aparecen en la canción, lo podemos limpiar y queda súper súper nítido, súper clean. Todo como para poder después ecualizar, comprimir tranquilísimo, apretar lo que quieran y que no meta esos ruidos de los platillos principalmente. Pero una cosa que también descubrí es que ayuda mucho a encontrar los sonidos en función de los estilos. Haciendo mezclas de heavy metal, por ejemplo, me encontré con que en el estilo se buscan toms más bien cortitos, con muy poco sustain. Entonces, tener estas colitas en los toms viene buenísimo porque yo puedo controlar desde el track de audio, desde el clip, la duración de esos toms. Entonces los puedo hacer muchísimo más cortitos, si quisiera. Vamos a hacer la prueba. Y generar ese efecto buscado en los toms más de géneros tipo metal, ese tipo de géneros más de impacto. Y generar ese efecto a través de mover el clip de audio. Entonces ahí cambia bastante. Si los escuchamos en solo, por ahí pueden llegar a sonar medio raros, ¿no? Pero en el contexto de la batería, fíjense que se integran a través de los overhead. Y funcionan perfectamente. Por eso depende del estilo y lo que se esté buscando. También está bueno porque nos permite controlar el sustain del instrumento una vez ya grabado. Bueno, eso es todo por hoy. Era un pequeño yeite de edición de baterías que uso un montón y que me parecía que estaba bueno compartirlo. Pruébenlo, cuéntenme si les funciona, si les soluciona un problema. A mí la verdad que me ha solucionado un montón porque me permite jugar un montón a esto, a forzar compresiones, a exagerar ecualizaciones, si es que lo deseo. Sin el problema del bleed, ¿no? De lo que entra de los platillos. Y lo que es interesante para mí también es que lo estamos haciendo sin ningún tipo de plugin, más que los que trae cualquier programa. O sea, esto lo pueden hacer con ProTool, lo pueden hacer con cualquier otro. Sin ningún problema porque no necesitamos un plugin extra a lo que ya tenemos. Y eso me parece que está muy práctico, ¿no? Aprovecho el cierre de este video para agradecerle a toda esa gente que me va dejando algún comentario, me gusta y todo ese tipo de cosas en los otros videos que voy subiendo. Me encantaría tener más tiempo para subir más videos, pero un poco este fin de año ha sido bastante convulsionado. Y por suerte han llegado muchos laburos al estudio y me han tenido bastante ocupado. Pero nada, tengo ganas de seguir haciendo videos, me está ocupando mucho esto. Agradezco a esa gente que brinda su apoyo. Me gustaría que me cuenten qué les interesaría que encaremos en próximos videos. Me gusta un poquito este formato también más informal y menos técnico de cosas puntuales. Así que nada, estoy súper abierto a escuchar sus propuestas porque me interesan un montón. De esta manera me despido, nos vemos en el próximo video. Acordate, si te sirve este tip o si te sirven estos videos, si te interesan, si querés apoyar este canal, lo que podés hacer es dar like, poner comentarios para mover un poco el avispero y por supuesto suscribirte que a mí me sirve un montonazo. Te dejo un saludo muy grande, te agradezco por pasarte por este video y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.